y así te puedo mencionar muchas tarjetas de crédito que te intenta que te intenta y así y qué onda y qué onda señores cómo están esto tiene un costo extra en caso de no querer hacer en caso de no tener en caso de no tener la membresía de plata plus 3 3 y nos vemos en la próxima gracias bye 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 me refiero nada más y nada menos que debe me refiero nada más y nada menos que avevia pues si así es así es y si sirve pues huela y si sirve pues jala jala maraca no si este vidazo les gustó te pido no ahí estamos entonces te voy a estar leyendo por allá abajo en los comentarios déjame la entonces te voy a estar leyendo por allá abajo en los comentarios te voy a estar viendo y no me gustó otra vez y qué onda señores cómo están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de ese amigo y servidor el chito lo super sas ok no otra vez va desde arriba y a otra vez que parece ser una chulada es todo por ahora a no no si este vídeo eso les gustó recuerden darle like suscribirse al canal a esta cámara le hagas ya le ha editamos y bueno pues para que pueda quedarle este case tendría que entrar así según yo al revés no estoy seguro pero así necesito estar esto abierto para que pueda entrar en el juego y entrar o al revés no sé yo por dónde entro esto no sí sí debe ser así sí 5 minutos más tarde a que me despedir el vídeo ya mejor porque no no pude con lo del que es ya luego veo que onda este me llama la atención 346 minutos más tarde está poniendo mal ok ya ya lo pensado ok este así queda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 el día de hoy hablamos de la disciplina que tienes que tener para lograr tus objetivos financieros y la libertad otra vez si este vídeo si este vídeo si este vídeo eso te gustó recuerda darle like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos de cam no me gusta no me gusta no otra vez ok otra vez ok la canción ok hoy hablamos de la famo no otra vez hoy habla hoy hablamos del famoso trading y cuando y cuando vender a capricho mi conven eso lo editamos de la mano de h de la mano eres papa o pap otra vez 3 3 3 2 eres papa o cara de papa ahí editamos no la uso mucho pero bueno ahí está funciona funciona bien amo el minimalismo porque entonces ahí ya se pierde todo balance si a 3 4 esto es un proceso total y completamente mosca déjame decirte que ninguna de estas corre que 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 Gracias por ver el video.